Imagina un sedán que siempre ha sido una opción robusta y confiable, pero que de repente sube la apuesta para ponerse a la par con sus competidores en términos de tracción y diseño. Interesante, ¿verdad? Nos adentraremos en los detalles y descubrirás cómo Hyundai ha hecho un movimiento estratégico que podría cambiar el juego en el mercado de los sedanes. La primera impresión que nos llevamos del Hyundai Sonata 2024 es la audacia de su diseño frontal. No es una sutil mejora, es un cambio significativo. La incorporación de una tira de LED de ancho completo en el parachoques frontal es una clara señal de la orientación moderna y agresiva del modelo. Esta novedad estética también extiende su influencia hacia la parte trasera del vehículo, donde la barra de luces ha sido reformada para dar lugar a una distintiva H de LED. Esto vincula visualmente el Sonata con el nuevo Santa Fe 2024, creando una coherencia de diseño en la gama de productos de Hyundai. Bajo el capó, cambios significativos. Los cambios no son solo superficiales. Anteriormente, el motor turboalimentado de 1.6 litros era una opción, pero ya no está en la lista. Ahora, el protagonista es un motor básico de 4 cilindros y 2.5 litros, que viene con una sorpresa, tracción total. Este es un hito para el Sonata y una carta estratégica para competir con nombres consolidados como el Toyota Camry, Nissan Altima y Subaru Legacy, que ya ofrecen tracción total. Pasando al interior del vehículo, nos encontramos con un ambiente totalmente rediseñado. Ya no más pantalla táctil estándar de 8 pulgadas, ahora tienes una colosal pantalla de 12.3 pulgadas, emparejada con un grupo de indicadores digitales del mismo tamaño. Además, cambios sutiles pero efectivos se aprecian en todo el panel de control, desde el nuevo volante de tres radios hasta la ubicación de la palanca de cambios. El Sonata no es solo un modelo, es una familia de vehículos. La línea deportiva N-Line sigue en el juego, con su motor turbo de 4 cilindros y 2.5 litros que entrega 290 caballos solo a las ruedas delanteras. Y para aquellos interesados en la sostenibilidad, el modelo híbrido también recibe su cuota de actualizaciones, incluyendo un nuevo modo de frenado regenerativo. El Hyundai Sonata 2024 no es solo una mejora, es una revolución tanto en diseño como en prestaciones. Con su nuevo sistema de tracción total y actualizaciones significativas en diseño e interior, el Sonata está listo para enfrentar a los gigantes de su categoría. Si buscas un sedán moderno, versátil y competitivo, la espera hasta este invierno definitivamente valdrá la pena.